Chau, 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 mosquera, chau, chau, chau. Que fuiste presidente sin querer la gente, porque no te vas. A la China o al Japón, en bicicleta o en avión, oye Víctor Viejo, anda vente ya. A la China o al Japón, en bicicleta o en avión, oye Víctor Viejo, anda vente ya. Pero bien lejos, chau, 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 mosquera, chau, chau, chau. Chau, 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 mosquera, chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 mosquera, chau, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!